¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a los dos últimos episodios para ponernos al día con Dragon Ball Heroes. La verdad es que no me he puesto a grabar nada de Fighter, ni de Xenoverse, ni de Kakarot, incluso ni de Dokkan, porque tengo cosas preparadas por las noches. Estaremos haciendo directo, ahora de hecho estaremos en directo en Dragon Ball Z Dokkan Battle en el canal de Twitch, donde me puedes seguir en la descripción, pero he querido subir toda la serie para luego continuar con el Xenoverse y que lo entendáis, entendáis el mensaje que quiero comentar, ¿no? Entonces, no cobro nada de esta serie, tiene derechos de autor, mi intención no es ganar dinero, con la cual, bueno, vamos a ver este episodio, vimos la nueva transformación de Vegeta, que fue realmente increíble, y ahora vamos a ver el Super Saiyan Rose versus el Ultra Instinto, la destrucción del planeta Vegeta, y me gustaría deciros que a todo el mundo ahora mismo tiene que ir a seguirme en Twitter y en Instagram, eso es indispensable. Bien, vamos a ver el episodio, lo he encontrado en el canal de YouTube, porque no sé dónde están los episodios, sinceramente. Con lo cual, tenemos aquí esta parte, esta es la parte donde nos quedamos en el episodio 34, si no recuerdo mal. Estamos en el 35, Goku está fastidiado, ¿eh? No lo siguiente. Ojo, cuidado. Garlicón. ¡Vale, pues lo ha soltado, pero lo ha soltado de una forma un poco... Lo escucho sobre mi futuro, gracias, Goku. No es decir, no, que las limitaciones de mi cuerpo desaparecerán. ¡Anda! Vale, cruzó varias líneas de tiempo, ¿eh? Ha perfeccionado el cuerpo, eliminando a Goku en líneas temporales. Me parece brutal. ¿Qué le pasa a Vegetta? ¿Qué le pasa a Vegetta? ¿Qué le pasa a Vegetta? ¡Estoy un loco! Madre mía, el poder que este Black Goku Rose ejerce. ¡Konlecció! ¡Lol! No. El ultrancito que ya sabéis que me encanta, no. ¡Ahí no! LOL ¿Un uso focante? Este es muy épico, tío Es muy épico Y no es dominado, ¿eh? El Ultra Instinto No es dominado de momento Con lo cual Eh... ¡Sachidori! 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 Vamos a bajar un poquito el volumen ¡Uf! Madre mía La que se está liando ahí, ¿eh? Nada No le va a dar, creo Para tener el cuerpo perfecto Para tener el cuerpo perfecto Goku le ha dado Yo también Ojo, cuidado, ¿eh? ¿Qué hace? La cosa está chula Chula Chida, iba a decir Me he quedado ahí, ¿eh? Kamba No detecta No detecta aquí, creo, ¿eh? No detecta No detecta ningún ki Madre mía El Black Rose Mola muchísimo, ¿eh? ¿Qué? No detecta aquí, ¿eh? No detecta aquí No detecta aquí Seen ¿Puah? ¡Lol! ¿Seen? ¡Seen! ¡Kisama! ¡Ahora! ¿Por qué? He he he. Bien, así. ¡Sorre, Cheahamend! Ha, ha, ha. ¡Zaia Dreamo, la ladera! ¡Ajá! Extasiado Extasiado Así que la muerte interviene de nuevo Los demonios vuelven a hacer cosas innecesarias Y ya creo que nos dejan aquí ya Yo creo que nos van a dejar aquí, en el episodio Me ha parecido brutal este episodio Fue liberado por demonios Es muy raro que Cell salve a Goku y Vegeta Los androides Ah, me la han cortado ahí tío No sé si eran los androides Eran dos A ver si van a ser los androides Aunque bueno, faltaría 16 16, 18 Faltaría 16 Pedazo de episodio Pedazo de episodio Nos queda uno y nos ponemos al día Nos queda el 36 Y ya nos pondremos al día Y ya estaremos a la orden del día Con los episodios de Dragon Ball Heroes Con lo cual estoy bastante contento por ello Deciros que dejar un buen like Seguidme en redes sociales Lo tenéis en la descripción Nos vemos en Dokkan Battle un ratito ahora Y nada chicos Hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!